Las personas pueden apelar a un parte de la sede del Consejo de Seguridad Vial más cercana al sitio donde recibieron la multa para mayor facilidad del trámite o bien donde le resulte más cercano a la casa o al trabajo, si es que realizarán el trámite de manera personal. Si una persona recibe una multa que estima improcedente, tiene 10 días hábiles para apelar. Existen 12 unidades de impugnaciones en el país, dos de ellas en la zona sur del país. En el caso de Pérez Celedón, los números telefónicos son 27-71-78-48, 20-10-46-95, 20-10-46-92, 20-10-46-93 y 20-10-46-94, mientras que en Osa es 27-88-83-94, extensión 125. Está ubicada en la Municipalidad de ese cantón. El correo disponible es recepción-medio-impugnaciones-arroba-csv.go.cr, cumpliendo como requisito fundamental que el escrito incluya firma digital y que ésta le pertenezca a quien esté impugnando. Cabe indicar que adicionalmente la firma digital no requiere autenticación de un abogado. El interesado tiene 10 días hábiles para poder apelar una multa. A partir del día hábil siguiente a la fecha que la recibió, no se cuenta en días feriados, sábados o domingos o los días que las oficinas estén cerrados, como en Semana Santa o fin de año. La impugnación debe realizarse cuando de verdad se percibe que se cometió un error por parte del oficial de tránsito y se tienen pruebas de peso para ello, pues es habitual que se impugne solo como una posibilidad de que se les dé la razón, pese a que saben que cometieron a falta, según indican el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con el fin de atrasar el cobro, lograr la devolución de las placas o del vehículo detenido y la responsabilidad final por el hecho. También recordaron que las multas de tránsito prescriben para su cobro a los siete años, así que cualquier persona que quiera renovar la licencia, que se da por un máximo de seis años, tendrá que pagar la multa para poder sacar la licencia nueva.